Hola Luis Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te motiva esta causa a favor de niños con ella en el Tira? Nada, simplemente es tu nombre lo dice, ¿no? Es para los niños que quieren seguir y apoyar, y hay que estar con alguien con ellos. ¿Como una persona pública que eres tú, es importante llamar a más para que se unan a esto? Ya, los niños y toda la gente podemos apoyar, está siempre la causa y lo que más que está para los niños, estamos aquí, ¿proyectos a corto plazo? Sí, ahorita estamos en el proyecto de World Project México, que es una compañía de equipo, el yoga es la nueva cara del equipo, ha salido ahorita de novelas, de novelas, de novelas, de cadena 3, hemos estado viendo los resultados de nuestro equipo, estamos presentando nuestro grupo desde el otro momento, a partir de hoy ya hay fechas liberadas para todos los niños. Pues vamos a estar muy atentos y te agradecemos mucho esta entrevista. Muchas gracias.